La vida es un buen mundo, así como ya la pasa Como el amor con su magia, desde el rumbo del triunfo Te pone en gringa silencio, a la piedra, a la ceboa Si el rostro ni su lado ayudo llorando flores dormidas Si las mujeres son heridas que se le escapan al viento Para que salga a mi día pudiéramos ser un buen mundo La luna suelta es como donde la noche se mira Como si fuera un bandera tramando por esta ventrilla Dejamos a andar en los sueños de tu propia fantasía Saca tu sombra de adentro con alegría para la alemán Tomarme por los colores de tu sombra de volada Que la vida es un amor, es como una buena nana ¡Veo! 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 Hola, hola ¡No cuantas besos! ¡Qué linda! Hermosa tu canción Hermosa la canción con la que hemos compartido ¿Me recordás como se llamaba? Sombra enamorada ¡Qué hermoso! La verdad Sombra enamorada ¿Y con qué otro nos pasa? Me imagino ¿no? Que tenés todo un repertorio ¡Veo! 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 ¡Veo!